Efectivamente, el día de ayer, desde que el Sistema Meteorológico Nacional emitió la alerta precautoria, tuvimos una reunión con el alcalde, el señor Carlos Canturrosas, el cual nos dijo categóricamente que teníamos que disponer todos los recursos que tuviera Protección Civil, como mapa, obras públicas, alumbrado público, para prevenir cualquier contingencia. Así es que estuvimos trabajando en coordinación. Afortunadamente, la cantidad de agua que se esperaba en Nuevo Laredo no llegó, se desvió la tormenta y solamente tuvimos cerca de 3 pulgadas de lluvia. Con la obra de infraestructura que se estaba llevando a cabo, no hubo los encharcamientos a los que estábamos acostumbrados y los fuertes vientes ocasionaron cortos circuitos en tres sectores de la ciudad que fueron rápidamente corregidos por la Comisión Federal de Electricidad y solamente tuvimos un reporte de un árbol caído en toda la noche en la colonia Burócratas. La velocidad de los vientos osciló entre los 30 y 40 kilómetros por hora. No tuvimos tampoco ningún anuncio derribado. ¿Y cuál es el pronóstico? El pronóstico es lluvias moderadas para la tarde a partir de las 7 de la noche. Se esperan vientos fuertes de hasta 50 kilómetros por hora. Ese es el pronóstico que está en este momento. Pero tenemos que estarlo monitoreando porque conforme va pasando el tiempo, la tormenta puede irse otra vez desviando y puede que nos vuelva a pasar de lado como ya sucedió anoche.